La mañana del primer día de clases, con Serena, Fletch, Fletchling. Es lo primero que escuchó Serena por la mañana. E inmediatamente se disparó esperando que fuera suficiente para evitar un beso en la frente. Fue entonces cuando recordó que estaba en su habitación en el dormitorio y había puesto los gritos de Fletchling como su alarma. No lo disfrutó, pero funcionó a las mil maravillas. Si la hacía levantarse de la cama a tiempo, la usaría. Serena miró su reloj y vio que eran las siete. La escuela comenzaba a las nueve, así que tenía mucho tiempo para prepararse para el primer día. Miró a su alrededor para ver las pokebolas de Silveon, del Pox, Pancham y Riorne en el escritorio junto a ella. Luego, Serena lanzó los primeros tres porque pensó que Riorne podría ser un poco problemático, especialmente en interiores. Buenos días chicos. Les dijo a los tres. Fox. Cham. Sil. Los tres también le dieron los buenos días. Después de eso, Serena hizo la rutina matutina diaria en el baño consistente en ducharse, cepillarse los dientes, etc. Una vez que terminó, se vistió. Lleva su traje exis sin la cinta. Una vez vestida, miró su reloj para ver que eran las siete, treinta. Se sentó en su cama y pensó en el día que tenía por delante. Gary le había dicho a todo el grupo que hoy conocerían a alguien muy interesante. Gary rara vez habla muy bien de alguien, así que esta persona tiene que ser todo un personaje, pensó Serena. Estaba muy emocionada de conocer a esta persona, y a todos sus otros amigos. Serena estaba especialmente emocionada de conocer a Kalem. Su novio. Se conocieron el año pasado durante el primer año de su curso. Serena pensó que nadie podría hacerla más feliz que Kalem y Kalem era el mejor novio que alguien podría pedir. Bueno, eso es lo que ella pensó de todos modos. Estuvo perdida en sus pensamientos durante bastante tiempo y la próxima vez que miró el reloj, ya eran las ocho. Serena se levantó y fue a la cafetería a desayunar. Kalem le había enviado un mensaje de texto diciéndole que se reuniría con ella allí alrededor de las ocho. Serena llegó a la cafetería y vio a Kalem sentado en una de las mesas con una taza de café en la mano. Serena corrió así el tan pronto como lo vio y le dio un rápido beso en la mejilla. «Buenos días», dijo, sonriendo alegremente. «Buenos días hermosa», respondió él sonriéndole. «Iré por una taza de café, vuelvo enseguida». Serena dijo mientras se dirigía al mostrador. Pronto, regresó con una taza de café en ella y vio a Kalem mirando a alguien con una sonrisa malvada en su rostro. Serena notó esto y siguió su mirada para ver a alguien cerca de la barra del desayuno. Delante de la mesa del buffet había un niño, más o menos de la misma altura que Kalem. Tenía el pelo negro como un cuervo con una gorra roja con un logotipo de medio pokeball en él. Tenía un Pikachu posado en su hombro. Es Ash, todos sabemos que lo es, así que digamos que también está usando su atuendo Xis. «Debe ser un chico nuevo», pensó. Luego miró a Kalem y sonrió ante su comportamiento. Kalem tenía un ritual que siempre seguía. Siendo el entrenador más fuerte de la escuela, le gustaba poner a prueba a los nuevos estudiantes con sus habilidades de lucha. Sabiendo esto, Serena sabía exactamente lo que pasaba por la cabeza de Kalem en ese momento. «¿Vas a desafiarlo a una batalla, no?», preguntó Serena. «¿Eh, de qué estás hablando, oh, lo has notado? Sí, tendré que ver qué tan bueno es». Kalem respondió, entendiendo de qué barra de quién estaba hablando Serena. Capítulo 2 Sin embargo, hay algo en el que es un poco molesto. Dijo Kalem. Tal vez sea esa sonrisa tonta suya o ese estúpido roedor en su hombro que está mostrando, pero no me gusta este tipo. Kalem dijo. «Serena se rió, vamos Kalem, estás bastante gruñón hoy. Es el primer día del año». «Exactamente». Kalem dijo con un pequeño puchero que hizo que Serena se riera un poco más. Punto de vista de Kalem. «Oye Serena, mira, viene por aquí. Oh, sí, guau, eso es mucha comida en su plato». Ella respondió. «Tenía mucha comida en su plato. Era un desayuno típico inglés con huevos, salchichas, frijoles, tostadas, etc. Su Pikachu estaba bebiendo una botella entera de ketchup. Miré a Serena que lo estaba mirando y riendo de su Pikachu. Eso hizo hervir mi sangre. Sin pensarlo dos veces, lo llamé. «Oye, chico nuevo, ven aquí». «Pof the Ash». Caminaba con mi bandeja llena de platos hasta que escuché a alguien decir. «Oye, chico nuevo, ven aquí». Miré hacia arriba para ver a un chico de mi edad. Estaba vestido como yo con una chaqueta de manga larga en lugar de mi chaqueta de mangas cortas. Parecía un buen chico. Quizás pueda ser su amiga. Caminé hacia él. Mientras caminaba hacia él, la vi. Ella estaba sentada junto a él mirándome. Me congelé en seco. Ella era la chica del campamento de verano del profesor Oak. Esos ojos erúleos y su cabello rubio miel eran claros indicios de que era ella. Parecía haberse cortado el pelo, pero eso no fue suficiente para engañarme. Nunca supe su nombre, pero tal vez la conozca ahora. Olvidé por completo que ahora estaba congelada y mirándola. Rápidamente negué con la cabeza y me acerqué al tipo que me llamó. Parece estar mirándome ahora mismo. Me pregunto por qué. Caminé más y más cerca hasta que estuve justo al lado del chico. Luego habló. Oye, eres el chico nuevo, ¿verdad? Preguntó. Sí, lo soy. Mi nombre es Ash Ketchum. Soy de Pueblo Paleta en la región de Canto. Respondo con un toque de entusiasmo en mi voz. Ash. ¿Qué clase de nombre es ese? Respondió mientras se reía un poco. Muy bien, lo retiro. No parece un buen tipo y no me gustaría ser su amigo. De todos modos continuó. Soy Kalem Javier y siempre lucho contra los nuevos estudiantes y hoy tienes el honor de ser desafiado a una batalla por mí. Respondió. Wow, el ego de este tipo está por las nubes. Y pensé que Gary era malo. Acepto tu reto. Bien, nos vemos hoy después de la escuela en el campo de batalla detrás de esta cafetería. Dijo mientras señalaba por la ventana donde estaba la cafetería. Bien. Digo rotundamente y me doy la vuelta para irme mientras le doy a la chica una última mirada. Soy Serena, Serena y Bone. Exclamó de repente mientras nos daba una cálida sonrisa. Le devolví la sonrisa y estaba a punto de irme cuando, de repente, mi pie que iba detrás fue pateado y me tropecé. Punto de vista de Kalem. Está bien, dijo rotundamente. Este chico estaba empezando a molestarme aún más. Se estaba volviendo para irse cuando lo vi mirar a Serena una vez más. Estaba a punto de dar la vuelta, pero me contuve. De repente, de la nada, Serena se presenta mientras le sonríe ampliamente. Él me devuelve la sonrisa y eso realmente lo hizo por mí. Cuando se dio la vuelta y comenzó a caminar, pateé sus piernas haciendo que se tropezara y dejara caer toda su comida encima de él. No pude evitar sonreír ante la escena de él sentado en el suelo con su comida encima. Punto de vista de Serena. Como Ash estaba a punto de irse de nuevo, no pude evitar pensar que lo había visto en alguna parte antes. Parece algo familiar, pero no puedo señalarlo. Estaba sumido en mis pensamientos, pero pronto salí de él debido a un fuerte sonido de choque en una fuente de mí. Vi a Ash en el suelo con comida encima. Estaba a punto de ayudarlo cuando vi que uno de los huevos escalfados aterrizó justo encima de su ojo y le puso una cara de tonto. No pude evitar reírme al verlo. Punto de vista de Ash. Lo siguiente que supe fue que estaba en el suelo con toda la comida encima. Ayer tampoco había cenado, así que tenía mucha hambre y no tendré tiempo para ir a comer de nuevo, ya que la clase estaba a punto de comenzar y necesitaba cambiarme. Afortunadamente, no había mucha gente en la cafetería para ver esto. Estaba a punto de levantarme y enfrentarme a Kalem porque sabía que él era quien lo hizo, pero me detuve porque escuché algo. Fue una risa. Sin embargo, no era una risa cualquiera, era la risa de Serena. Miré hacia arriba para ver a Kalem sonriéndome y Serena riéndose de mí. Aprendí a controlar mis emociones, pero esto me enfadó mucho y sé que Pikachu podía sentir mis sentimientos cuando se levantó y se paró frente a Kalem con las mejillas encendidas. Aunque sabía mejor que eso. Los Pokémon no deben usarse para dañar a los humanos. Se supone que debemos vivir felices juntos, así que detuve a Pikachu. No Pikachu, no. ¿Pika? Pikachu me miró con sorpresa. Me levanté, salí de la cafetería y regresé a mi habitación. Ella ya no es la misma persona que solía conocer. Sé que la gente cambia, pero Serena ha cambiado demasiado. No creo que pueda volver a mirarla de la misma manera. Punto de vista de Serena. Mientras me reía, lo vi mirarnos a Kalem y a mí. Estaba asustado. Si estuviera en su situación, estaría furioso. Vi a su Pikachu saltar de su hombro y encender sus mejillas, pero luego lo escuché de nuevo. No Pikachu, no, dijo. Su voz estaba llena de ira y dolor. Me sorprendió. Se las arregló para contener sus emociones y Kalem y yo nos quedamos mirándolo mientras dejábamos la bandeja y la comida en el suelo y salíamos de la cafetería. Me sentí horrible por reírme de él. Luego me volví hacia Kalem que todavía estaba sonriendo. No fue agradable hacer eso, Kalem. Oh, vamos, fue solo una pequeña broma. Lo superará. Respondió. Suspiro está bien, si tú lo dices. Entonces, ¿listo para la clase? Preguntó mientras tomaba mi mano. Sí, vamos. Le sonreí. Punto de vista de Ash. Bueno, al menos la ropa está ordenada. Todavía no puedo creer que la Serena que vi hoy fuera la chica dulce e inocente que conocí en el campamento de verano. Tendré que olvidar eso por ahora. Hola Pikachu, ¿a quién crees que deberíamos llevar el primer día de clases? Pika Pikachu dijo encogiéndose de hombros. Supongo que me llevaré a los pequeños conmigo entonces. ¿Estás de acuerdo con que Bulbasaur, Totodile, Corpish, Snivillosa o Odvengan? Pika. Pikachu exclamó mientras bombeaba el puño mostrando claramente su aprobación. Está bien, está arreglado entonces, vamos amigo. Enganché las pokebolas en mi cinturón y corrí a la oficina del director. Adelante. Dijo una voz familiar. Abrí la puerta y encontré a alguien bastante inesperado sentado detrás del escritorio. Profesor Sikamore. Ash. Es bueno verte de nuevo. Cuando me dirijo, te coronaron como el campeón de Alola, solo tenía que tenerte en esta institución. Él dijo. Me rasqué la nuca con vergüenza. Todavía no me he acostumbrado a todo el asunto del campeón. Gracias profesor. Ash, este es el señor Sedar. Es un profesor en formación y te mostrará la escuela hoy. Te perderás todas tus clases hoy por esto. Sin embargo, tendrás tu descanso para almorzar. Respondió. Siempre me alegro cuando se trata de comida, pero honestamente, no quería volver a esa cafetería otra vez. Gracias. Está bien, vamos Ash. Dijo el señor Sedar. Me mostró alrededor de la mitad de la escuela. Era maravillosamente moderno y estaba lleno de increíbles equipos e instalaciones. Pronto llegó la hora del almuerzo y el señor Sedar fue a la sala de profesores para almorzar mientras yo me sentaba en una zona despejada de césped lejos de todos los estudiantes. Esto no fue muy difícil ya que era una escuela masiva con solo 200 estudiantes asistiendo. Estaba muy agradecido por el hecho de poder asistir a esta escuela. Me sentí muy afortunado. Estaba sentado en el césped, pero no quería estar solo con mis pensamientos, así que solté mi Pokémon. Todos salieron y empezaron a jugar entre ellos. Solo verlos jugar puso una sonrisa en mi rostro. Ahí fue cuando escuché a alguien hablar. Esos son tus Pokémon. Se movió. Me di la vuelta. Calem. Serena estaba de pie junto a él, sosteniendo su mano. Bueno, ahora entendí todo. Aunque no me importaba. Era su vida y podía hacer lo que quisiera con ella. ¿Cuál era tu nombre, Ketachu? ¿Algo así? Dijo mientras Serena se reía. Ash, es Ash.